El señor Araculano Cristaldo enseñó al siguiente año en consentimiento con los padres de familia. En 1980 se creó el cuarto grado, en 1984 se llegó hasta el sexto grado con 70 alumnos en total. En 1981 se procedió a cambiar la comisión directiva, siendo electo presidente Darciso Rujo, vicepresidente Paulo Borré, secretario Alberto Kuhn, pro secretario Inetor Santín, tesorero Nelson Quinto, pro tesorero José Borré. De esta forma, decidan los docentes de esta institución. En 1983 se oficializó y se categorizó como Centro Educativo Nº 8, Santa Rita, Zona B, Alto Paraná, siendo la primera directora del área la profesora Dora Eugenia Coronel. En 1994 interinó la directora del área el profesor Julio César Huerta Rojas, y se implementó la educación inicial con 17 alumnos dirigidos por Solange Zuneida. En 1995 fue nombrada como directora del área la profesora Teresa Jesús Cabral de Barbosa, que desempeñó dicho cargo hasta el año 2005, siendo acogida a la publicación. En 1999 se amplía el nivel académico con la implementación del tercer ciclo. Actualmente se cuenta con una comisión cooperadora estable, conformada por el presidente Claudinei Carlos Felipeto, vicepresidente Santiago Medina, tesorero Carlos González Fernández López, secretario general Aldo Duarte. Desde junio del 2005 asumió la dirección del área la profesora Antonio Isabel Torres, que en el año 2016 se acogió a la jubilación, quedando en su lugar el profesor, el senador Selemón Riquelme Martínez, quien actualmente es el director de la institución como ganador del concurso. Actualmente en la institución concurren más de mil alumnos en ambos turnos, desde el nivel inicial de educación escolar básica y el nivel medio. Los niños del nivel inicial en este momento proceden al destil, expresa el palco San Ray. Carlos Mendoza Sánchez es el vicedirector. Alba, Fabiola Alegre Cano, Marlene Galeano González, Juan Carlos Maldonado, Lure, Luis Aguilar Saracho, Felipa Correción, Ramírez Vindad, María Cristina, Aúlio Félites, Lucía León, de Rujelme, Gustavo Báez, Delia María Valdés Isfran, Sergio Mercado, Gloria Contrera, Moisés Torres Pérez, Jimmy Centurión, Torres de Mendoza, María Isabel León Ramírez, María Antonia Olmedo, Laura Alejandra Vázquez, Miguel Ángel, Mabel Benis Romero, Rofino Manuel Cáceres Guaray, Nancy Estela Mirón Augusto, Marina Núñez Espurra, Blanca Marisa Franco, Ortellado, Victoria Alvarenga de Santa Cruz, Leonor Bernal Orlar, Gustavo Ramón Várez, Rosatina Florentín de Fernández, Claudia Francisca María, Castellano, Domingo Luciata Baez Pérez, Mariano Antonio Benítez Goliante, Clarice Elizabeth Barrios Torres, Héctor Darío Ferreira Ramos, Nancy Griselda Rilas Boa Ozuna, Olga Mallorquín, Berlis Osmar Garayo Orué, Bárbara Emiliana Valdés Luis Díaz, Sebastiana Duarte de Jesús, Dora Alicia Mora Duarte, Liriana Teresa Domínguez Salinas, Aida Luz Omedo Esquivel, Nilda Inmaculada Ombitual, Jennifer Paola Santacruz Marrios, La institución educativa cuenta con más de mil tres alumnos atendidos por cuarenta y tres docentes en esta institución educativa que les acabamos de pensionar. Escuela Básica Número 1933 Santa Rita, Esta institución con resolución de apertura número 77, Abril del año 1976, Más de mil alumnos el día de hoy están desfilando el nombre y representación de esta institución educativa. Surgió esta institución con un grupo de trece padres de familia que se reunieron por primera vez en aquel 30 de noviembre de 1974. Ya le dieron el nombre de escuela graduada en 1933 Santa Rita, en fecha de dos. Se han formado una comisión pro construcción de cultura local y escolar a cargo del presidente Don Lino Schneider, vicepresidente José Borrén, pejorero Caetano Finato, que le dieron inicio, y se juntan a quien iniciar para que esta institución educativa, de esta forma pueda nacer, y pueda albergar a tantos alumnos en dicha institución, desde aquel 1976. Actualmente, en esta institución, el profesor Filemón Riquelma Martínez, el director de área, acompañado por el profesor Carlos Mendoza Sánchez, su vice director. De esta forma, los abanderados, que fueron más grandes instituciones, se despiden, acompañado por el director, el vice director, mientras la acompaña la banda de misa, lentamente encerrando la presentación, la cual es la cerrada del año 2023, también tapetar. ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! En el turno mañana con el primero, segundo y tercer curso de la educación media con los rubros correspondientes otorgados por el Estado. Entre los años 2006 y 2007 se han conseguido diversos aportes para la construcción de aulas para el Colegio Fulgencio R. Moreno, con las cuales actualmente se facilita la comodidad para los educandos y se tiene como directora la licenciada Miriam Rosana Rebeí Maldonado. Los abanderados, recibiendo el saludo de los integrantes de nuestro palco de honor en el desarrollo del desfile de los alumnos de la Escuela Básica Nº 3.827 y Colegio Nacional Fulgencio R. Moreno. En el año 2009, la Escuela Básica Nº 3.827 recibe un gran aporte del PEC. La suma de 103.767.800 guaraníes para la reparación y mantenimiento de la parte eléctrica, instalación de aire acondicionado, cámara séptica, construcción de una cantina, pintura en general, camaretas, construcción de viviendas y otros. En el año 2010, el Colegio Nacional Fulgencio R. Moreno recibe también del MEC la suma de 90 millones de guaraníes para la reparación y instalación general de la parte eléctrica, compra de aire acondicionado, alumnas, dentro del contexto de la nueva sociedad. En este momento, la Casa de Estudios está impartiendo informática a los alumnos de Educación Escolar Básica Tercer Ciclo y Nivel Medio, remunerando al profesor por parte de la Municipalidad Local. Se cuenta con los siguientes profesionales. Nivel inicial, el profesor Rolando Arrúa. Primer y segundo ciclo, licenciada María Lorena Valdés Rodríguez, profesor Alberto Ramón Isásico Urbalán, profesor Gilberto Darío Ruiz Díaz Portillo. Tercer ciclo, profesor Alberto Ramón Isásico Urbalán, profesora Vilma González, profesora Rosa Eugenia Zanabria, profesora Deolinda Pérez Medina, profesora Aida Olmedo, profesor Catalino Agüero, profesor Víctor Zárate, abogado profesor Mariano Antonio Benítez Collante. Nivel medio, profesor Catalino Agüero, licenciada Claudia Castellani, licenciada Carmen Zárate, licenciado Mario Mesa Agüero, profesora Gloria Gallardo, profesor Luis Penacho. Escuela Básica número 3827 y Conectio Nacional Fulgencio R. Moreno. 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 Al compás de la banda lista Igualmente hacen su paso Por el tal palco de honor Los integrantes del plantel De profesionales docentes De estas instituciones educativas Santa Rita Hoy viste Sus mejores galas Para homenajear al Paraguay Por sus 211 años de vida Soberana, independiente Y por supuesto un homenaje sublime A nuestras madres A través del desfile estudiantil Que volvemos A organizar Después de dos años ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! El cuerpo de Chiroleras de esta institución procediendo a encerrar su desfile al compás de la banda lisa que de manera sincronizada va marcando el compás para sus compañeras y compañeros Una vez más el destaque a los coordinadores a los encargados y los ensayos a los directivos lectores y cuerpo docente en general de esas 21 instituciones que hoy enaltecen esta expresión de patriotismo y tanto y a la y o y y y y y y y ¡Gracias! 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 La historia de la exclusión creada en el año 1996 en el barrio Nueva Esperanza, obra construida totalmente con el apoyo de la comisión y los pobladores del barrio. Así se dio el nacimiento de una escuela el 4 de marzo de 1996 con resolución número 22, escuela graduada número 14.615 con tres aulas totalmente de material contando con los siguientes grados, primero, segundo, tercero y cuarto grado con 110 alumnos y alumnas. La institución iba creciendo en 1997, pasa la categoría de graduada completa con la resolución número 346 y con el número 3972 y el nombre general Andrés Rodríguez. Como homenaje al primer propulsor de la democracia en el Paraguay y que reivindicó el salario del educador. Cabe destacar que en el año 2001, gracias a la Ijecuta Nacional y a la gestión del tribano rogueno César Apodaca López, el fallecido, se construyó un pabellón de dos plantas, pista y de honor, baño sexado. Pero, prosiguiendo con el constante crecimiento inicialmente de la institución educativa en los años 2014, 2015 y 2016, se construyó cuatro aulas más. En 2017, se hizo la muralla perimetral con el fondo de FONACIDE y en el año 2018, 2019, se construyó el pabellón con el fondo propio del municipio. La escuela básica número 3972, general Andrés Rodríguez, se ha dedicado en el barrio Nueva Esperanza, de la localidad de Santa Rita, 800 metros de la ruta sexta Juan León Mayor. Cuenta con la infraestructura necesaria, cuenta con eléctrica, agua corriente, patio empastado, pista de honor, vivienda, parque de amor, cocina y comedor para la preparación y la consumición de la merienda escolar y el amor escolar a los alumnos desnecidados. Nuestra casa de estudios alberga a niños y comunes de la comunidad para acceder a la enseñanza gratuita y obligatoria, como se bascula en la construcción de la nación. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.